Enfoque Informativo Radio Radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Para impulsar el decimoquinto Congreso Nacional de Investigación Educativa a realizarse aquí en Acapulco, el gobernador firmó hoy el convenio con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Del que yo sigo insistiendo e insistiré. La Reforma Educativa Nacional tiene que ir atampañadas por presupuesto. Adela Román afirmó que ya se está procediendo legalmente en contra de Bodio Velázquez y sus ex funcionarios. Llamó a la Fiscalía a que actúe ya, como lo está haciendo el gobierno federal. Ya hay demandas en contra del licenciado de Bodio y de algunos de sus funcionarios. Rechaza a la comunidad politécnica la propuesta de instalar el monumento del expresidente Miguel Alemán, propuesta que representa, dicen, una falta y una amenaza para el entorno urbano y metropolitano de Acapulco. Al monumento que se pretende instalar, yo creo que, pues no sé cuál es la visión que tienen. A punto de cumplirse ya 24 horas del bloqueo a la carretera federal Acapulco-Siguatanejo, a la altura de la comunidad de San Luis San Pedro, donde padres de familia piden la presencia de autoridades educativas para poder liberar la arteria federal. Tras detectar cargamento de cartuchos entre despensas del DIF en Coyuca de Catalán, el gobernador Héctor Astudillo pide a los elementos de seguridad pública ser más cuidadosos. Renuncia Alejandra Barrales, lo hace también Juan Cepeda al PRD. Su decisión la dieron a conocer a través de una carta en redes sociales. Hoy, como todos los martes, le tendremos el comentario con Alexander Hernández. Todo esto y más en Enfoque Informativo. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde desde luego día de martes, señoras y señores, y bueno, pues como siempre, un verdadero placer y un agradecimiento muy especial a usted que sintoniza el 89.7 FM, a usted que nos ve totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube, lo invito a que se suscriba para que sea más rápido su acceso, a usted que nos ve en la liga www.enfoqueinformativo.mx, vía TV online, saludos cordiales para ustedes. Y bueno, pues en Facebook, miles y miles de seguidores en Facebook, gracias por su atención, en Periscope, en Instagram, en Twitter, estamos en todos lados, así es que no se pierda usted nunca la oportunidad de escuchar, ver el único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero, que es Enfoque Informativo, y que además, me quedo muy claro a usted algo, aquí no le faltamos el respeto, aquí su inteligencia cuenta y por eso es que somos número uno en la audiencia, pero en algo que es muy complicado conseguir y que nosotros lo tenemos, credibilidad. Con eso me quedo, saludos cordiales para todos ustedes, vámonos directamente a la entrevista de hoy. La entrevista de hoy. Bueno, déjeme platicarle que acaba de concluir apenas este pasado domingo la temporada de verano, una temporada donde se dicen muchas cosas, pero al final las estadísticas, yo supongo que son las que cuentan, y además de lo que viene para nuestro Acapulco en el cierre, lo que viene para Guerrero incluso en el cierre de este año 2019, y bueno, pues sí, tenemos invitado a mi amigo, a Ernesto Rodríguez Escarón, al cual, como siempre, Secretario de Turismo Estatal, como siempre, me da mucho gusto tenerlo en este estudio. Mi querido Ernesto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias Héctor, gusto en saludarte, agradezco muchísimo una vez más esta oportunidad de estar contigo aquí, en este programa en vivo, muy escuchado, un gusto, y efectivamente, acaba de concluir la temporada, una temporada buena, exitosa para los destinos turísticos de Guerrero, y ahorita platicaremos. Hay voces que dicen lo contrario, que no fue tan bueno, Ernesto, ¿cuáles son las bases? Apenas cubrimos una conferencia, me parece que el domingo, donde se dieron las estadísticas, ¿cuáles son? A ver, déjame, déjame platicarte, primero, vale la pena aclarar, vale la pena decirlo, la verdad que no traía este tema, bien, para el programa, pero vale la pena aclarar, nosotros como gobierno, como Secretario de Turismo, no generamos las, los números, nosotros no los generamos, nosotros los informamos, quienes generan estos números, de cuánta gente llegó, cuánta gente se hospedó, cuánto gastaron, pues no los dan, nosotros los procesamos y los damos a conocer, y ahí viene la estadística, y ahí viene la estadística, vienen los datos, los números, pero ¿quién se los da? Entonces, nos los da diferentes actores, por ejemplo, ¿quién nos da cuántos carros llegan a Acapulco? Pues Capufe, ¿quién nos da la ocupación hotelera? Los propios hoteles, nosotros tenemos una muestra diario de todo el estado, de la mayoría de los hoteles de todo el estado, que todos los días, a primera hora de la mañana, ya tenemos un sistema en donde nos dan la ocupación que tienen para ese día, y entonces vamos generando, hay también métodos, una metodología mundial, no nosotros, una metodología que tiene desde hace muchos años la Organización Mundial de Turismo, cuánto gasta en promedio un turista que llega, cuánto gasta, cuántos días se queda, todos esos datos, toda esa información es una metodología, pero nosotros nos basamos a lo que nos dicen las líneas de autobuses, lo que nos dice OMA, lo que nos dicen los propios hoteleros, lo que nos dice Capufe, entonces tenemos esa información y la procesamos y damos a conocer, no la generamos, quiero decir muy claro, pero lo que se ve no se juzga, eso también es una norma, una regla que no puedes desmentir, cuando tú ves mucha gente en las playas, en los hoteles, en las carreteras, cuando ves muchos camiones turísticos en Acapulco o en Ixtapa o en Taxco, pues te das cuenta que el turismo está llegando y está prefiriendo los destinos turísticos de Guerrero, los números estuvieron bien, la verdad es que estuvieron bien y te voy a dar a conocer, mira, cómo estuvo Acapulco, aquí lo podemos ver, Acapulco recibió casi 800 mil turistas, 786 mil, tuvo una ocupación promedio del 65%, o sea, en los 44 días, sacando un promedio, tuvimos una ocupación promedio del 65%, ¿qué quiere decir? Que casi siete cuartos estuvieron ocupados durante todo el verano, que es una cifra muy importante y una derrama muy importante de más de 3 mil millones. ¿Cómo estuvo Ixtapas y Guatanejo también? Aquí lo puedes apreciar, más de 472 mil turistas, fíjate la ocupación, como en Ixtapas se eleva, son menos cuartos, pero tuvieron una mejor ocupación, 74.6 y la derrama económica también muy importante. ¿Cómo estuvo Taxco? Fíjate, nosotros habíamos calculado, el año pasado tuvo más de 50 mil, Taxco, este año tuvo 71 mil, más de 71 mil turistas, Taxco repuntó de manera muy importante. O sea, tuvo más Taxco, no, Ixtapa tuvo más, Ixtapa tuvo más, Taxco y luego Acapulco. Y luego Acapulco. Correcto. Bueno, Acapulco. Sí, obviamente por el tamaño y todo. Es correcto. Una ocupación del 50% y una derrama. ¿Y cómo estuvieron otros municipios también? También nosotros los evaluamos. También tenemos la información de cuántos turistas llegan a Costa Chica, a Costa Grande, a la zona norte, también lo evaluamos y así estuvo más de 189 mil turistas. ¿Cómo lo sacamos? Tenemos delegados regionales. Es correcto. Y nosotros sacamos con los presidentes municipales y con los delegados la información. ¿Cómo estuvieron los tiempos compartidos? Y los condominios también cuentan. La gente no solamente llega a hoteles. Claro. También la gente llega a sus propios condominios. A sus propios condominios. Llega a casas de familiares. El otro día tuvimos una reunión y les preguntaba yo, a ver, ¿cuántos recibieron familiares en este verano? La mayoría levantó la mano y me dijo, nosotros. Es correcto. Mucha gente llega en verano y viene para Acapulco y llega en casas de familiares también. Y así se comportaron los tiempos compartidos. Casi 70 mil personas llegaron a hospedarse. Y estos fueron los números finales. Ayer, el domingo, los presentaba el gobernador. Más de un millón y medio de turistas visitaron los destinos turísticos de Guerrero. Tuvimos una ocupación de casi el 70 por ciento. Y tuvimos una derrama de más de 5 mil millones de pesos. Cuando tú ves, comparado el año pasado, Héctor, con este año, en hotelería en Acapulco, estuvimos igual. En ocupación hotelera. Mayor turismo, pero en la ocupación hotelera estuvimos exactamente igual que el año pasado. 65 por ciento en el caso de Acapulco. Ixtapa se nos disparó de manera muy positiva, ya lo viste. Y Taxco se disparó de manera positiva. También muy, muy importante hacerlo. Ahora, ¿qué digo también yo, Héctor, como secretario de Turismo? El esfuerzo del gobierno del estado es traer gente a los destinos. Es promover y que venga gente. Nosotros no decidimos a qué restaurante se va a ir a comer. Sí, no, claro. O a qué hotel se va a hospedar. O a qué tienda va a comprar. Eso... Es decisión del propio turista. Es decisión de cada turista y de cada empresario de hacer un esfuerzo para cada día dar mejor calidad, ser más atractivos como hotel, como restaurante, etcétera. Pero la gente llegó. La gente vino. La gente estuvo en Guerrero. Tuvimos, yo creo que fuimos el destino, el principal destino de turismo nacional en el país, dicho por el secretario de turismo Torrujo. O sea, fuimos también un destino que recibió mucho turismo nacional. Somos gente que... Somos un destino en donde la gente, el turismo nacional, nos quiere, nos aprecia. La verdad que hay que reconocerlo. El turismo nacional siempre ha sido solidario con nosotros y tuvimos un buen verano. Pero ya estamos ahorita en el canal de lo que sigue, Héctor. Ya terminó el verano. Ya concluyó para nosotros el verano del domingo. Doy la información ahorita como una atención a tu auditorio, a tu público. Pero nosotros ya estamos ahorita en una campaña nacional en Taxco, para hacer... para Taxco. Estamos ya iniciando la campaña de Costa Grande a todos los municipios. Tenemos una campaña nacional con Costa Chica. Tenemos eventos muy importantes. Vienen los mineros en los próximos días, porque vamos a tener una... otra reunión con ellos, porque vienen 15 mil mineros al Congreso en octubre, a Acapulco. Viene... me voy a reunir otra vez. Ahorita en la tarde me reúno con... con los organizadores de un evento en donde van a traer 700 organizadores de bodas de México y de muchas partes del mundo que van a estar en Acapulco, que logramos ese evento. Vienen 700 organizadores de bodas. Les llaman ahora Wedding Planners. Los que organizan bodas los vamos a resubir. Tenemos congresos. Ganamos el Congreso de Ampi, de los inmobiliarios. En dos días inicia el Congreso. Ganamos la sede. Vamos a ir a la inauguración y a dar una conferencia a este evento. Vienen eventos deportivos. Viene el Downhill Taxco. Viene el Tratlón de Acapulco. El Tratlón de Acapulco. Estamos esperando que se registren alrededor de dos mil setecientos deportistas. Más acompañantes. Entonces, viene también... vienen eventos deportivos muy importantes. Vienen conciertos en Acapulco. Viene... viene Alejandro Sanz. Acapulco. Viene otra vez Emanuel y Mijares. Viene Chayán. Acapulco. Este... viene el Campeonato Mundial Jet Skin, Ixtapas y Guatanejo. Viene otra carrera nocturna en Taxco. Por primera vez se va a hacer una carrera nocturna. Que va a ser algo... un atractivo muy importante y que esperemos que llene completamente Taxco por lo menos tres días. Así es que... vienen cosas muy importantes. Vienen... vienen vuelos. A ver Héctor. Logramos el vuelo de Toluca a Ciguatanejo. Un vuelo diario a partir de octubre. Toluca a Ciguatanejo. Toluca a Ciguatanejo. Correcto. Se reactiva ese vuelo. Se había perdido. El gobernador se lo pide al presidente del consejo de... de Interjet a Miguel Alemán Magnani. Y logra el vuelo de Toluca a través de Ciguatanejo. Solamente ese vuelo representa más de 44 mil pasajeros para Ciguatanejo. Solamente el vuelo de Toluca a Ciguatanejo. Viene... ganamos... ganamos un vuelo más de Canadá que no teníamos para Ciguatanejo. Victoria, Canadá. Ciguatanejo directo también con Sunwind. Y viene a partir de diciembre el vuelo de American Airlines a Acapulco, de Dallas a Acapulco. Y en octubre, con la gestión directa del gobernador Héctor, en Miami hace unos días, de una visita relámpago que hiciera el gobernador Héctor Astudillo, logra el gobernador que los cruceros regresen a Ciguatanejo. Hace más de tres años que no había cruceros en Ciguatanejo. Y ahora logra el gobernador, ahora logra con esta visita, con sus reuniones, que los cruceros regresen. Tenemos seis cruceros firmados para Ciguatanejo ya. Y uno llega en octubre. O sea, llega en dos meses, llegaría el crucero Cristal, que sería el 5 de octubre, tiene su arribo. No tenemos muelle. Está totalmente... se demolió el muelle. Se está construyendo un muelle nuevo. Y logró el gobernador que la empresa Cristal nos aceptara llegar a un muelle alterno que se llama Puerto Mío. Ya estamos arreglándolo y el crucero va a llegar el 5 de octubre a Ciguatanejo. Regresan los cruceros. Hay noticias muy positivas. Faltan muchas cosas por hacer, Héctor. Sí, faltan muchas. Hay que redoblar el esfuerzo. Sí. Vienen meses bajos. Sí. Hay que redoblar. Hay que hacer más caravanas. Ya estuvimos en Querétaro, ya estuvimos en México, ya estuvimos en Guadalajara, ya estuvimos en Puebla. Ahorita estamos en San Luis, vamos a León, a Tijuana, a Monterrey una vez más y vamos a hacer una campaña que me instruyó el gobernador hace unos días solamente, exclusivamente para Puebla. Para Puebla, porque Puebla se ha convertido ya con la carretera. No, pues con la carretera es... Se ha convertido en un mercado primario. Sí, es correcto. Se ha convertido en un mercado muy grande para nosotros y el gobernador lo entendió perfectamente y me ha instruido una campaña que estamos ya diseñando de varias cosas para que nos metamos a Puebla y sigamos reforzando. Puebla, repito, se ha convertido en un mercado primario ya para Acapulco y para Guerrero. Ahora, esto del acapulcaso que se dio en México, que se dio en Puebla y que se dio en Guadalajara, ¿ha funcionado? Ha funcionado, te voy a decir por qué. Funcionó muy bien porque hubo venta directa. O sea, estuvieron los hoteleros vendiendo y todos vendieron cuartos de hotel. Todos vendieron. O sea, fuimos, híjole, no recuerdo, más de 50 empresas y todos vendieron cuartos de hotel para el verano. O sea, las ventas estuvieron bien, muy bien. Se vendió en Puebla, se vendió en la Ciudad de México y se vendió en Guadalajara. Funcionó el acapulcaso de esa manera. O sea, en lugar de estar solamente en un evento en la Ciudad de México, repartirnos. Estamos pensando, próximo año, irnos a Puebla otra vez, irnos a Ciudad de México, por supuesto, y crecer a Querétaro. Querétaro también está creciendo mucho para nosotros. Claro. Querétaro es un mercado también muy importante. Entonces, estamos pensando también irnos a Querétaro también a hacer un evento también de esta manera. Estamos yendo a promocionar, pero los hoteleros van con promociones a vender. Y eso ha sido muy positivo para nosotros. El sector, de alguna manera, Ernesto, es conveniente y siempre lo hemos dicho, la unión. ¿Lo sientes unido? Yo creo que sí. Yo creo que es un sector... Mira, cuando llegamos el 27 de octubre de 2015, Héctor, cuando llega el gobernador Héctor Astudí a asumir, lo primero que yo encontré, y lo dije, no estoy diciendo nada que no haya dicho yo anteriormente, yo me encontré un sector desunido, me encontré un sector turístico con desánimo, me encontré un sector turístico pesimista, y ahí empezamos. Y dijimos, lo primero que se requiere es todos jalar hacia un solo lado, unirnos, y lo primero que se requiere en turismo es tener ánimo positivo. Y lo primero que requiere en turismo es ser optimista. Si tú estás derrotado, si tú estás agachado, si tú estás triste, pesimista, pues no vas a poder traer el turismo. Tienes que estar contento, alegre, con ánimo. Y la percepción, y le hago la pregunta al público en general, y te la hago a ti, no para que me la contestes, solamente abierto al público. Esa percepción que había hace cuatro años, o tres años y medio, que llegó el gobernador de no venir a Acapulco por la inseguridad, hoy ya cambió. Hoy ya no es el tema. Hoy la gente no está hablando, hoy no vamos a Acapulco porque está inseguro. Hoy no va... No es cierto. Ya cambió la percepción. Poco a poco, claro que tenemos problemas de inseguridad. Es un problema del país. Pero el gobernador aquí lo ha enfrentado, verdaderamente, una gran decisión, y hoy los números que presenta el gobernador, que son números del gobierno federal, del gobierno del estado, de todas las corporaciones, es que hemos ido a la baja, Héctor. Hemos ido a la baja en homicidios, hemos ido a la baja en Acapulco, en Ixtapa, en Taxco, hemos ido a la baja. Los presentamos a las navieras en Miami. Las navieras tienen toda la información, toda la información la tienen. Sí, claro. Les presentamos los números, coincidían con los números con ellos, y los números, afortunadamente, han ido a la baja. Que hace falta mucho por hacer, sí. La inseguridad es el principal problema del país, pero la verdad que tenemos que reconocer que el gobernador Héctor Astudía ha hecho un esfuerzo, la verdad, titánico, de coordinación con el gobierno federal, con el ejército, con la marina, con la policía federal, ahora con la Guardia Nacional, y los indicadores han ido a la baja. Hay cosas que pasan, hay cosas que nos lastiman, que duelen, sí, pero se actúa de inmediato. Inmediatamente hay una reacción, hay una tensión directa, y bueno, los indicadores ahí están también. Han ido a la baja, es una lucha diaria, el tema del país es ese, el tema del país es ese, pero afortunadamente, afortunadamente, la gente está confiando en nosotros, lo vimos una vez más con el verano, lo vemos con los congresos, cada día ganamos más congresos, fíjate, en cuatro años, hemos ganado 707 congresos, se dice fácil, pero 707 congresos, han venido a Guerrero, en estos cuatro años del gobernador Héctor Astudillo, no ha sido fácil, mineros, petroleros, pediatría, alcohólicos anónimos, este, infinidad de congresos médicos, este, que se han ganado la sede, y que, eh, Guerrero ha sido sede, y que nos ha costado el esfuerzo, pero ha costado un respaldo del gobernador Héctor Astudillo, con una gran decisión, Héctor, el gobernador le ha apostado al turismo, ve las obras de Acapulco, simplemente ve las obras de Acapulco, y vemos obras en Ixtapa, vemos obras en Acapulco, te podrías reseñar todas las obras, el otro día el gobernador invitó a un grupo de empresarios acapulqueños, del sector turístico, les presentó todas las obras que ha hecho, se quedaron sorprendidos, del gobierno del estado, del gobierno del estado, las obras que ha hecho el gobierno del estado, en apoyo a Acapulco, las acabamos de presentar en Ixtapa, para los, para los empresarios de Ixtapa, y se quedaron sorprendidos, ve el paseo del pescador, ve, ve la escénica, ve la iluminación del, del volvario de las naciones, ve la ciclopista de, forman hasta tres vidas, ve la iluminación, desde ahí hasta tres vidas, pasando por la Bonfil, ve, ve este, la cima, las cruces, como se pintó, se recarpetó, se iluminó, este, ve el boulevard de las naciones, este, híjole, ve, ve, ve los barandales de la quebrada, ve las calles del centro, una, ve el paseo del pescador, o sea, una infinidad de obras que ha hecho el gobernador, en apoyo, a la actividad turística en Acapulco, muy importante, es que tenemos que, que reconocerlo y valorarlo, no, no que estemos adulando al gobernador, pero también los políticos requieren que la gente también valore el esfuerzo, el esfuerzo que ha hecho el gobernador, y el gobernador le ha apostado, le ha apostado a Acapulco, y ha apoyado a, no solamente Acapulco, pero en la parte que, ahorita donde estamos, ha apoyado de manera muy importante a este municipio, que sin duda, es el más importante, turísticamente hablando del Estado. Fíjate que, que en reuniones que se han tenido, incluso, de carácter, turísticamente hablando, en los jueves más que nada, pues se sigue apostando, a que, podría ser un boom, la reactivación del centro de convenciones Acapulco, Ernesto, y, y, y de alguna manera, cuando yo entrevisté al gobernador, le hice esa pregunta, y me dijo, efectivamente, públicamente, le dijimos al gobernador, al presidente, perdón, le hicimos esa, esa pregunta, y nos dijo, presente en el proyecto, ya se está trabajando sobre eso. Fíjate que. O cuál es la situación actualizada, digamos, al hoy. Sí, a ver, el centro de convenciones, es del gobierno federal. Sí. Eso, todos tenemos que entenderlo, con esto que te digo, se explica mucho. Sí, claro. O sea, el centro de convenciones, está en poder, en el patrimonio, del gobierno federal. Y, se lo, dio, como uso destino a Fonatur. como uso y destino, el esquema de uso y destino, el esquema jurídico, de uso destino, tú no puedes hacer inversión privada, no puedes invitar, porque lo tiene que hacer Fonatur, porque Fonatur, es decir, aquí está, te lo doy en uso y destino, tú manéjalo y opéralo. Entonces, tenemos que hacer, que es lo que solicitó, públicamente el gobernador, al presidente, de que, se reactivara, de que se pudiera, desincorporar, al mismo Fonatur, si el presidente lo decide así, o al gobierno del estado, para poder tener, la facultad, o la parte jurídica, para poder hacer, y traer inversión privada, para hacerlo. En lo que ha pasado esto, en lo que logramos esto, el gobernador ha mantenido, el centro de convenciones, o sea, lo ha mantenido, pagando luz, agua, no minar, etcétera, y se ha mantenido, en condiciones muy difíciles, terribles diría yo, pero, pero por lo menos, se ha mantenido, ahí el, por el gobernador, el centro de convenciones, y hay varias propuestas, hay dos o tres propuestas, que conocemos, que estamos esperando, que las terminen, para poder ir, no yo, el gobernador, a México, con el presidente, con Fuenotur, decirles, aquí hay propuestas, muy claras, ya, para que se pueda reactivar, y poderlo hacer, yo veo muy difícil, que el gobierno federal, invierta dinero, una cantidad fuerte, en el centro de convenciones, lo veo, la verdad, muy difícil, que el gobierno del estado, invierta una cantidad, en las condiciones, que estamos en esto, lo veo muy difícil, aquí lo que se requiere, es lo que ha planteado, el gobernador, que abramos la puerta, para que la inversión privada, venga al centro de convenciones, y lo podamos reactivar, es algo, que el gobernador, lo tiene como prioritario, es un asunto importante, no lo ha dejado, el gobernador, la verdad, que no lo ha dejado, la prueba está, que lo mantiene, no siendo del estado, lo mantiene, para que no se cierre, en lo que logramos, hacer este paso, que sería muy importante, necesitamos reactivar, Héctor, coincidimos contigo, el centro de convenciones, de Acapulco, se requiere reactivar, y el gobernador Astudillo, está atento al asunto. En el caso de, no, porque además, hay una cosa importante, me queda clarísimo, que primero que nada, hay que destrabar, los problemas que se tengan, de carácter legal, entre FONATUR, gobierno del estado, gobierno federal, eso me queda clarísimo, pero yo, yo imagino, y lo digo con mucha honestidad, este, si así, tenemos esas cifras alegres, que son buenas, en temporada de verano, imagínate que, cuánta convención, no podría llegar, de esta zona de Acapulco, y que podría dar, pues realza de nueva cuenta, a lo que es la zona, de la otra zona, de este lado, ¿no? Muchísimo. Digo, porque no podemos renunciar, a ese tipo de convenciones, que llegan acá, y que de alguna manera, lo digo también con franqueza, pues sí, ya como hasta pareciera, que es otro Acapulco, la zona diamante, que a mí me encanta, y lo digo, pues voy, pero luego digo, pero por qué de este lado, no, entonces creo que podríamos, echar los kilos, los montones, como para que se organizara la gente, y poder ir, incluso pedirse directamente, el presidente de la república, veo difícil también yo, el tema económico, por lo que trae ahorita, el gobierno federal, y contra todo eso, pues hay que luchar, y luchar es no renunciar, ¿no? Porque al final, hoy tenemos un turismo nacional, pero el turismo internacional, también es prioritario, ¿no? A ver Héctor, lo acabas de decir tú muy claro, y déjame ejemplificarlo de esta manera, la bahía, tiene su encanto. Claro. O sea, estar en la bahía, en un centro de convenciones, en medio de la bahía, tiene un encanto, perdón, que no tiene la zona de diamante. Sí. O sea, la zona de diamante tiene muchas cosas muy buenas, muchas, ¿no? Pero la bahía es aquí en Acapulco, es parte, pues, de nuestro Acapulco, pero quiero decir, que te roba desde el momento, que tú vas bajando la escena, y que ya te impacta. Te impactas. Entonces, estar en la bahía, y aquí voy, mucha gente, muchos congresos, quieren estar en la bahía, o sea, sí, muchos llegan allá, estoy de acuerdo, pero muchos quieren llegar, y estar en el Acapulco, de siempre, en medio de la bahía, y entonces, por eso es de importancia, que el centro de convenciones se reactive, como tú lo dices, y lo dices muy claramente. Tenemos que seguir apostando al turismo extranjero, ha crecido, sí ha crecido, o sea, ha crecido de manera importante, el turismo extranjero para Guerrero, sí, el turismo canadiense, solamente el año pasado, creció casi el 30%, vino más turismo extranjero. o sea, el 2017 contra 2018, en 2018 llegó el 30% más, de turismo canadiense a Guerrero, este año, como vemos los números, va a crecer más, todavía el turismo canadiense, bueno, ve el vuelo que está, el vuelo que te digo, de Siguatanejo, de Victoria, fíjate, Siguatanejo, perdón que te lo diga, así rápido, Siguatanejo, tenemos ya en Siguatanejo, ocho vuelos, de diferentes ciudades de Canadá, y seis vuelos, de diferentes ciudades de Estados Unidos, o sea, a Siguatanejo, vuelan de Toronto, de Montreal, de Calgary, de Vancouver, ahora de Victoria, y de tres ciudades más, o sea, ocho vuelos directos, de Canadá, de Canadá, a Sistapa Siguatanejo, fíjate la importancia, y cómo ha crecido Sistapa Siguatanejo, el turismo extranjero ha crecido, no de la magnitud como quisiéramos, pero ha crecido, y yo veo solamente tres maneras Héctor, para crecer para turismo extranjero, no veo otra, no hay otra, no veo otra, más vuelos, claro, más cruceros, y más hoteles, si tú haces, si tú logras esas tres cosas, automáticamente el turismo extranjero viene, a ver, Dallas, Acapulco, el vuelo de American Airlines, Dallas, no solamente es el mercado tejano, Dallas, American Airlines, no, pues Tejala, toda la gente, Tejala, de diferentes ciudades, conectan con Dallas, y ya puedes conectar, nos lo dijo American Airlines, que Dallas es un hub para ellos, es un lugar que vuelan de muchísimas ciudades, y ahí van a poder concentrar, concentran a la gente, y volar hacia Acapulco, eso es algo, muy importante, por eso estamos peleando el de Cancún, por eso estamos peleando, porque Cancún, vamos a poder conectar, por ejemplo, Madrid, Cancún, Cancún, Acapulco, Argentina, Buenos Aires, Cancún, Cancún, Acapulco, es un exitazo, hay mucha gente que de allá, se puede pasar directamente, pero perfectamente aquí en Acapulco, y en eso estamos, por eso estamos buscando con los vuelos, los hoteles ya vemos una reactivación, en hoteles ya vemos una reactivación, te puedo hacer una reseña muy rápido de los hoteles, se está invirtiendo 12 millones de dólares en el AM Resorts, 35 millones de dólares en el gran hotel, con, con, perdón, AM Resorts en el, en el gran hotel, 35 millones de dólares, el HS Hudson, casi, un poco más de 11 millones de dólares, en el hotel HS Hudson, se anuncia el hotel Secrets, y el hotel Dreams en Isiguatanejo, se anuncia el hotel que ya empezó, SLS, para Isiguatanejo, en Punta Garrobo, se anuncia que Posadas, Grupo Posadas, en Coyuca de Benítez, toma un hotel, y ya, Coyuca de Benítez, en Playa Azul, pues ahí está padrísimo, y ya es un hecho, ya está un hotel, ya lo están agarrando, lo están arreglando, y lo va a operar el Grupo Posadas, Grupo Posadas, es fiesta americana, es una gama, ya lo agarra el hotel ahí, los hoteles Juan, en Acapulco, recientemente hechos, este, híjole, y, vienen inversiones importantes, también en Isiguatanejo, también de otros empresarios, que ya están poniendo los ojos en Isiguatanejo, y que quieren invertir en hoteles, o sea, nosotros sentimos ya, Héctor, una reactivación en la hotelería, compran el hotel Villavera, lo están arreglando, el hotel Villavera, perdón, lo están arreglando, entonces, ya te das cuenta, que hay inversión, ahora, ningún hotelero, ninguna inversión, va a invertir 35 millones de dólares, si no sabe que va a ganar dinero, o sea, nadie viene a invertir, a un destino, si no sabe que lo va a recuperar, ellos hacen estudios de mercado, o sea, no van a venir a ver, se me ocurrió gastar mi dinero, y a ver, dónde lo puedo gastar, no, ellos no son así, ellos dicen, a ver, dónde está creciendo, dónde me va a garantizar, recuperar mi dinero, y tener ganancias, y hoy vemos una reactivación importante, y el gobernador ha atendido directamente, fíjate, esa es otra, el gobernador directamente, Héctor, ha atendido a estos empresarios, los ha recibido, les ha ofrecido todas las facilidades, los ha apoyado, y eso también te da mucha confianza, él se ha reunido con todos estos grupos, y les da una confianza, cuando un gobernador te recibe, y te abre la puerta, y te dice, lo que necesites, aquí estoy, y toma decisiones en ese momento, también te abre la puerta, para muchas cosas, y el gobernador, se ha dado tiempo, de recibir a los petroleros, a los mineros, a las empresas estas de hoteles, a los inversionistas, bueno, fue a Miami, a reunirse con las navieras, el gobernador, hace cuantos años, no veíamos que un gobernador, fuera a reunirse con las navieras, el gobernador, cuantas veces lo ha hecho, va, y regresa rapidísimo, pero cuando, mira, que nos dijo el presidente, de Royal, con esto termino, que nos dijo el presidente de Royal, nos dijo, el presidente, de una de las navieras más grandes, nos dijo, tenemos, somos dueños de 68 cruceros, y estamos construyendo, 18 cruceros más, 18 barcos más, dice, a donde vamos gobernador nosotros, así terminó su discurso, su intervención, a donde vamos nosotros, una, a donde los clientes, nos piden ir, claro, y dos, a donde nos buscan, y le dijo, gracias gobernador por venir, ahí está, entonces, eso de que aquí te encierres, con un gobernador, que no salga, que no promueva, que no vaya a Fitur, que no vaya a Estados Unidos, que no vaya, ya no, tenemos que salir, y cuando nosotros vamos, encabezados por un gobernador, como el doctor Astudillo, hijo, te sientes motivado, y logras muchas, muchas, muchas cosas, como las que está logrando Héctor Astudillo. Ernesto Rodríguez Escalona, como siempre ha sido un placer, tenerte aquí en estos estudios, buscar, como siempre he dicho, y lo sigo diciendo, y este es un conjunto, por eso se preguntaba siempre lo de la unión, porque al final, no todo le corresponde al gobierno, también, desde luego, es nosotros, qué hacemos como ciudadanos, qué ponemos de nuestra parte, para que este Acapulco, este estado de Guerrero, trascienda, como estoy seguro, es la mayor intención de todos, pero buscar, efectivamente, que, pues, cada día demos lo mejor de nosotros mismos, y eso es, obviamente, para el mismo mesero, para el mismo agente de tránsito, para el mismo, este, pues, maletero, para el restaurantero, para el discotequero, yo creo que todos podemos lograr muchas cosas, y, y exigir incluso, cuando las cosas no se den, ahí te encargo, que a veces le dices a la gente del ayuntamiento, el caso de la costera, ahí, que están volviendo a abrir, que dejaron una brecha, ahí, en plena costera Miguel Alemán, tapada con tierra, eso no se había visto, o abren, pero luego, luego tapan, no sé, y hoy, pues, se quedó ahí, ya están volviendo a abrir, ahorita que pasé en la mañana, o sea, creo que, esa parte, la tenemos que seguir cuidando, porque la costera Miguel Alemán, es parte integral, general exactamente de nuestra imagen, y no se puede perder, ojalá y le hablas allá. Héctor, te quiero agradecer mucho tu amabilidad, siempre, siempre tu disposición, tu apertura, para poder hablar de manera objetiva, de lo que está pasando, te felicito a ti, en lo personal, y a todo tu equipo de trabajo, te lo digo sinceramente, valoro mucho, el espacio que me das, y valoro más tu amistad. Eres mi amigo, y además le vas a la América, ¿qué te digo? Señoras, señores, Ernesto Rodríguez Escalona, en esta entrevista, vámonos a un corte comercial, no se vaya, regresamos con más. Más información con el conductor de mayor credibilidad, y líder en guerrero, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, como Enfoque Informativo Guerreros, en Twitter, como arroba Enfoque Informa, para que acas y denuncias, mándanos un WhatsApp, al 7441-659730, y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx, donde podrás encontrar las noticias de Acapulco, y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez, actualmente, pertenezco a la compañía FEMSA, con el puesto de coordinador logístico. La universidad, me ha proporcionado las herramientas, que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023, Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo. Bueno, pues vamos hoy con Eduardo Salgado, porque me parece que esta afirmación que hace hoy la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, en contra de lo que, pues ella acaba de pronunciar, de que invita a las autoridades a que realmente se siga el procedimiento que ella dice se levantó legalmente contra el propio Bodio Velázquez y contra ex funcionarios de su administración. Y bueno, pues me parece que dice ella que el gobierno federal sí está procediendo, pero que está sorprendida de que no lo hagan todas las instancias. Voy con Eduardo Salgado, le tiene a usted todo, todo al respecto. Eduardo. Hola, don Héctor, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Esta mañana platicamos con la presidenta municipal Adela Romano Campo, principalmente por estos temas de adeudos que se dan en el ayuntamiento. Hay que recordar que incluso ayer estuvo un paro de sindicalizados con el cual pues no hubo actividades ahí en el ayuntamiento. Ayer la propia alcaldesa sostuvo varias reuniones, una con David Martín de Matache, secretario general del Suspect, con quien se logró el acuerdo de retirar este paro de sindicalizados. Ya por la noche se reunió con el director del ISPEC, pues con el cual también se llegaron acuerdos para que pues destrabar este tema. En ese sentido se le preguntó acerca pues de cómo van los procedimientos, qué se va a hacer, qué se está haciendo pues ante todas estas cuestiones de deudas que recibió su gobierno y esto fue lo que contestó. Ya hay demandas en contra de licenciado Evodio y de algunos de sus funcionarios yo le he pedido al fiscal general del estado y a las otras instancias del gobierno del estado que actúen porque el gobierno federal está actuando. el municipio va a acudir a todas las instancias locales y federales que sean necesarias porque recursos federales y recursos del estado. Es responsabilidad del órgano interno de encontrarlo, o sea, darle seguimiento. nosotros que están hablando con una abogada, camaradas, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Nunca se anuncia lo que se va a hacer cuando vas a demandar a alguien, por favor. lo que comentó que íbamos a hablar con el ISPEC, con el director general y anoche se lo hice saber que continuaran con las denuncias o demandas que tuvieran ahí pendientes, que se le diera seguimiento porque el dinero del pueblo tiene que administrarse con mucha responsabilidad. hay algo que a mí se me hace de manera indebida, pero así vienen los lineamientos de la federación. Si tú tomas una cantidad de este presupuesto para cubrir este compromiso urgente que tienes, ya es desvío de recursos. Y no porque te lo estés llevando a tu bolsillo o porque lo estés robando o estés cometiendo algún delito contra la administración municipal, sino porque a veces las necesidades obligan. En nuestro auditorio ya está lo que ha declarado la presidenta municipal esta mañana tras firmar un convenio de colaboración con estudiantes del CONALEP plantel uno que se encuentra ubicado ahí en las cruces precisamente para que los estudiantes puedan desempeñar lo que son sus servicios en lo que es el ayuntamiento de Acapulco. Esas son las afirmaciones que hace la presidenta municipal. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Pues ojalá, ojalá y lo digo con mucho respeto Eduardo Salgado amigos del auditorio le hagan caso a Adela Román si de verdad ella puso las denuncias o las demandas en las instancias correspondientes y le consta que el gobierno federal se está actuando pues eso es aplaudible. Pero ojalá y las instancias a las cuales invita que participen también le entren porque pues no se valdría vuelvo a repetir que es como una burla hacia el ciudadano en una llamada cuarta transformación en donde se supone que la corrupción se perdonaba pues de la entrada de el señor López Obrador para atrás pero digamos que esto que pasa en Guerrero y que es importantísimo que se marque como un precedente una cosa es la corrupción para la cual muchos se inscriben y otra cosa es lamentablemente la impunidad que los invita a que se inscriban precisamente porque no pasa nada y lo vuelvo a repetir esto es una cadena ¿no? porque ya sé que cuando yo salga el que entre me va a cubrir y así en una eterna cadena de corruptos que llegan sin nada y salen multimillonarios y todavía quieren participar en política eso es lo grave voy ahora señoras y señores con Víctor Hugo Robles bueno hoy dentro de la comunidad politécnica que sesiona los días martes pues obviamente hubo un tema que es polémico y que genera desde luego opiniones encontradas sobre esto nos platica qué pasó ahí esta mañana nuestro compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Sí, gracias Víctor buenas tardes buenas tardes a la auditoría de la foca informativa la situación que se está presentando precisamente con esta propuesta de la construcción de un monumento en la costera Miguel Alemán pues precisamente del expresidente Miguel Alemán pues ha pues ha generado polémica en diversos grupos tanto por profesionistas como de arquitectos y esto precisamente ante el rechazo de que pues no están de acuerdo a que se instale precisamente este pues esta pues este este monumento pues en la costera en la zona turística porque dicen que no está de acuerdo no están cumpliendo con los lineamientos tanto de entorno urbano y metropolitano el presidente de la comunidad politécnica Cayetano Méndez Medina aseguró que por acuerdo general los integrantes de la asociación de profesionales de la comunidad politécnica ha rechazado la propuesta de instalar el monumento del expresidente Miguel Alemán a la altura de cuatro metros lo que representa una falta de entorno urbano y metropolitano por lo tanto dicen que no estarán pues avalando esta situación y que por supuesto que el gobierno local no está tomando en cuenta las opiniones de los que conocen del tema por esa razón están persifijando postura en torno a ello respecto a este al monumento que se pretende instalar yo creo que pues no sé cuál es la visión que tienen pero poner un monumento y esas dimensiones de altura que no están consideradas bajo un procedimiento bajo un reglamento y en una vialidad muy importante para Acapulco yo creo que si lo van a instalar deberían instalarlo en el centro internacional Acapulco en otra área pero no en la costera en esta sesión de los integrantes de la comunidad politécnica definitivamente rechazaron esta propuesta que ha sido presentada por algunos empresarios y que pues ha tenido el rechazo de la comunidad acapulqueña pues porque no están de acuerdo de que se afecte tanto la vista tanto también el desarrollo urbano de esta ciudad turística y que pues no está acorde a lo que se requiere en materia de desarrollo también habló el representante de los integrantes de la comunidad politécnica sobre que los gobiernos locales pues no se dejan asesorar para que las cosas se realicen en forma seria y responsable a pesar de que se han presentado propuestas claras para mejor desarrollo turístico de esta ciudad ¿Qué le estamos reconociendo a el expresidente Miguel Alemán? Ya lleva el nombre de la calle la costera para cuál es el motivo de que se ponga esa estatua reconocerle ¿qué? ¿qué le vamos a reconocer? entonces pues los colegios la comunidad politécnica que representa gran parte de la sociedad de Acapulco no está de acuerdo de forma eh tajante no está de acuerdo en eso porque no se consideró primero los aspectos técnicos una estatua que sobresale en una altura que no es conveniente está lo dicho precisamente por representante de estos eh politécnicos que me conceden Guerrero y que requieren precisamente de que las autoridades hagan bien las cosas Héctor bueno pues ahí está Víctor Hugo este tema que le repito es polémico de opiniones encontradas y pues ahí está la postura desde luego de los señores de la comunidad politécnica en que están totalmente en desacuerdo porque tengo entendido incluso que se tiene propuestas por ahí de poner más más este más estatuas creo que ahí donde está la donde estaba la famosa sirena costeña también quieren poner no sé a quién luego le explicaré y vamos a investigar en la glorieta de convenciones quieren poner ahí la de Miguel Alemán y bueno ahí están este tipo de situaciones que de repente pues sí me parece que sería interesante tomar en cuenta a la ciudadanía porque no hacer consultas este ciudadanas y de ahí sacar pero que sean reales pues de ahí sacar el que se ponga o no se ponga gracias Víctor Hugo voy ahora con Memo Hernández porque para Ripley se acaba apenas de reabrir después de más de veinticuatro bueno de hecho casi casi a nada de cumplir veinticuatro horas el bloqueo carretero en la pues obviamente Acapulco Siguatanejo a la altura de la comunidad de San Luis San Pedro en donde los pobladores padres de familia pues estaban exigiendo la presencia de autoridades educativas para pues poder liberar esta carretera y casi veinticuatro horas se cumplieron voy con Memo Hernández Memo platícanos cómo se solucionó esto si es que ya se solucionó ¿qué tal Héctor amigos del Foco Informativo? efectivamente esta novela Héctor empezó hace ya varios meses cuando un grupo de maestros aglutinados a la CETEC exigían a las autoridades educativas de aplicar una auditoría a la cooperativa escolar y a los recursos económicos que llegan de los programas de la Secretaría de Educación a la Escuela Primaria Emiliano Zapata acusando a la directora Blanca Estela Serrano Aibar de presuntos malos manejos esta situación derivó en que hubiera situaciones ríspidas entre el grupo que apoya a la maestra y el grupo de profesores que no la quieren a tal razón iniciaron con bloqueos en diferentes oficinas de gobierno detectan pero lo de ayer sin lugar a dudas Héctor fue una situación bastante delicada porque a 30 minutos de cumplirse 24 horas de bloqueo a la carretera federal justo a la altura de la entrada del poblado de San Luis San Pedro los padres de familia exigieron que se solucionara este problema la medida fue tan radical que no dejaron pasar absolutamente a nadie excepto a personas enfermas incluso durante todo el día de ayer y la noche y pese a una tormenta que cayó no se movieron nadie se quitó de ese lugar hasta que llegaron autoridades de la Secretaría de Educación aproximadamente como a las 12.30 de este mediodía entre ellos Ramón Apresa Patrón quien es el controlador interno de la Secretaría de Educación Guerrero luego de dialogar e instalar primero una mesa de negociación los padres de familia entre los puntos que solicitaron es que los maestros se dejen de tener ya problemas porque los hijos son los que están siendo mayormente afectados entre los acuerdos que destacan es precisamente que 10 profesores que no comulgan con la actual directora van a ser pues cambiados a otro centro educativo este acuerdo principalmente fue el que orilló para que los padres de familia levantaran este bloqueo a la carretera que causó la verdad mucha molestia pero entre toda esta situación Héctor los pobladores incluso algunos jóvenes prestaban sus motocicletas para trasladar en caminos alternos de terracería o caminos de saca cosecha a las personas que tenían que llegar a otro punto ya sea en dirección a Acapulco o a Cihuatanejo iban entre las veredas entre las huertas solamente así podían pasar pero el terreno está muy accidentado ese fue el acuerdo Héctor amigos de enfoque informativo al que llegaron hoy las autoridades incluso se vio que aterrizó un helicóptero entre las huertas y a partir de ahí iniciaron con las negociaciones los padres de familia así fueron tajantes y ya no van a permitir más ausencia de los maestros y que se pongan a trabajar porque está en riesgo la educación de sus hijos y más aún que acaba de iniciar un ciclo escolar finalmente luego de levantarse el bloqueo las personas que mantuvieron toda esta situación ahí con mucho enojo los automovilistas transporte público transporte de carga si manifestaron su molestia reiteradamente Héctor bueno pues ahí está este tema entonces ya se liberó la carretera ya totalmente ya no hay ningún problema ya hay libre tránsito muy bien gracias Memo Memo Hernández mi compañero bueno voy ahora señoras y señores al comentario de los días martes la voz de Alexander Hernández el comentario de hoy gracias Héctor de verdad que es increíble que hasta la fecha ninguna autoridad ni municipal ni estatal principalmente le echen la mano a la reparación urgente desde el fraccionamiento Marbella hasta el derrumbe esto no es nuevo pues desde la las administraciones pasadas han hecho caso omiso en darle mantenimiento constante a esta vía que conecta a la costa grande que por lo menos dos veces a la semana pasan nuestros gobernantes desafortunadamente no sienten el golpeteo en sus lojosos y potentes autos las suburban y demás marcas exclusivas todoterreno en el que viajan ya que son nuevas aparte que no les cuesta el mantenimiento y nosotros como ciudadanos comunes tenemos que aguantarnos espero espero que en este segundo llamado ya sea Adela Román o Héctor Astudillo le pongan un peso de los que traen en su presupuesto a dicha arteria real por otra parte no entiendo a los líderes sindicales de las cinco secciones del ayuntamiento porque hasta ahora se manifiestan en que Adela no ha pagado las cuotas al ESPEC si por lo visto se vienen arrastrando las deudas de administraciones pasadas será acaso que no se van a repartir las nuevas plazas a sus allegados y eso los tenga molestos ojalá si se da el caso en esta administración se le otorguen las bases a los trabajadores que tienen años esperando en la fila y no a quien pague hasta 150 mil o a familiares directos como siempre se ha destilado es tiempo que las cosas cambien tomemos en cuenta que estamos en la cuarta transformación y por último quiero decirle a Capama que la mayoría de la gente se queja de la falta de agua hagan un tandeo programado así como se maneja en la recolección de basura que ahí la llevan y recuerden que si le va bien a Acapulco nos va bien a todos cambiemos de mentalidad le saluda con aprecio su amigo Alexander Hernández bueno déjame platicarle que la zona de la tierra caliente complicadísima la vida en estos momentos en esa zona de Guerrero imagínense que encontraron pues cartuchos entre despensas del DIF y bueno pues hoy hizo un llamado el gobernador Héctor Astudillo a sus elementos de seguridad para que sean más cuidadosos y sobre todo en el tema de la seguridad a los habitantes de estas localidades que están en verdadero riesgo Juan José Romero hola que tal Héctor auditorio de enfoque informativo en efecto luego de este hallazgo de cartuchos útiles en medio de las despensas que transportaban elementos de o acompañaban mejor dicho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de Seguridad Pública a algunas comunidades del municipio de Coyuca de Catalán en la zona de tierra caliente el gobernador pues recomendó tener pues extremo cuidado sobre todo cuando se les unan personas en los convois que trasladan precisamente los víveres a los municipios a las comunidades más lejanas por lo sucedido esto dijo es bastante bastante delicado que una persona pues se aproveche de esta situación para transportar pues cuestiones productos ilícitos si te parece escuchemos parte de lo que comentó en este sentido el gobernador Héctor Astudini vengan a ayudarme acompáñenme y llevamos cartuchos y llevamos municiones y eso es un asunto altamente delicado la recomendación que hemos hecho en mi carácter de gobernador y del coordinador de la mesa para la pacificación y la justicia es que cada vez que alguien pida este tipo de ayudas hay que ponerle mucho cuidado y si alguien pide incorporarse a un convoy que van a auxilio de una población hay que revisar minuciosamente que lleva no, no, no no había pasado la primera vez y insisto fue una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que como ustedes saben durante varios días había habido una serie de expresiones mediáticas vengan ayúdennos vamos ayudamos llevamos víveres en una camioneta o en dos se suben y entonces de pronto dicen en un pueblo a ver queremos revisar a ver ustedes nos pueden revisar revisamos nosotros revisamos y se encuentra eso entonces mucho cuidado pues hay que necesitar pues alerta que inició el gobernador a los elementos de seguridad pública para que sean extremadamente cuidadosos al transportar al acompañar este tipo de situaciones a las comunidades Héctor la información muy buenas tardes gracias Juan José Juan José Romero con esta información y mire tan complicada la vida en la zona de la tierra caliente y poniéndole nombre y apellido a la ciudad Coyuca de Catalán ayer por ejemplo un vehículo fue incendiado una persona fue lesionada hubo una balacera intensa que fue reportada por las propias autoridades o hacia las autoridades por la noche en fin de verdad que estuvo complicada la vida Víctor Hugo Robles gracias Héctor un enfrentamiento se reportó en el municipio de Coyuca de Catalán en la región de la tierra caliente de Guerrero donde un vehículo fue incendiado y una persona resultó con lesiones la balacera fue reportada a las autoridades la noche de ayer lunes en el barrio El Calvario en la cabecera municipal de acuerdo con lo informado por las autoridades en un principio se reportó que cerca de las 10 de la noche un hombre realizó disparos y se enfrentó a balaceros con otros sujetos armados a bordo de un vehículo donde una persona resultó lesionada posteriormente en un recorrido las autoridades encontraron esta unidad motriz totalmente incendiada e iniciaron las investigaciones en el sector Bueno pues ahí está mi querido Víctor Hugo señoras, señores con esto esperamos de todo corazón haberle servido el día de hoy en esta información invitándolo desde luego para que mañana muy temprano adquiera por favor Enfoque Diario este periódico que está rompiendo paradigmas y sobre todo haciendo que usted si usted usted lo adquiera desde muy temprano gracias por hacerlo y desde luego a usted lo invito también para que recuerde la cita con nosotros hasta las dos en el 89.7 gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video